Un día largo de trabajo, ocupo desestresar Humor producido por remengalar Arrolar, afobar Aguas más heladas, un docecito pa' empezar Manejando sin saber dónde llegar Ella quemas, la quemas Paseando de noche, seguido por cinco nueve Desde lejos sale la hojadera verde Nadie dice nada, pues ya saben el ambiente